Muchas gracias por su asistencia a los miembros de la Corporación Municipal que nos acompañan hoy aquí y también a los responsables de diferentes entidades e instituciones que han sido invitadas y que nos honran con su presencia, como el Vicedectorado de Cultura de la Universidad de Jaén, la Escuela Politécnica Superior de Linares, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados de Minas y Energía de Linares, Granada, Jaén y Málaga, Colectivo Proyecto Arrayanes, Querojén Energy SL, Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte CETEMED, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicio de Linares, Centro de Estudios Linarenses, ACIL, Escuela Oficial de Idiomas Carlota Renfri de Linares. Muchísimas gracias a todos, pero especialmente a nuestro querido don Carlos Lerchundi, heredero de la familia Lailer Renfri, que hoy hace posible, con esta generosa donación, que nuestro vasto patrimonio histórico documental se vea completado con un conjunto documental tan relevante para la historia de nuestra ciudad. Una ciudad que, como todos ustedes saben, está tan ligada a la minería y concretamente desde aquel lejano 15 de enero de 1846, en que el ministro de Isabel II, don Carlos Fernández Martínez de Irujo, pidió pasaporte para que pudieran venir los primeros 11 ingenieros ingleses y que solo cuatro años después saludarían la llegada de la primera máquina de vapor a linares, con destino a la mina de Ponzo Ancho, promoviendo una auténtica revolución industrial en la minería del sur de Europa. Después, si lo desean, pueden ustedes deleitarse con una joya que conserva nuestro archivo histórico municipal. Se trata del original pasaporte del duque de Sotomayor y que acompaña como icono de los comienzos de la moderna minería linarense a una selección del conjunto documental donado que se ha llevado además a cabo por don Pedro Núñez Cacho, al que se lo agradecemos. Pues bien, tras estas primeras aventuras que aparecen en el documento mencionado, llegarán otros, entre ellos los Kip y los Renfri, de los que ya hemos estado hablando aquí, que acabarán cambiando radicalmente la fisonomía de nuestros milenarios yacimientos metalíferos y la imagen de una discreta villa que muy pronto será merecedora del título de ciudad y elevada a la categoría de primera productora mundial de plomo. En este punto recordamos que aquella época del último cuarto del siglo XIX, en palabras del ingeniero Naranjo de la Garza, decía, Linares ya no es Linares, que es un segundo Madrid. No quiero cansarles con datos históricos que estoy segura que la mayoría de todos ustedes los conocen mucho mejor que yo. Y solo me he remitido a recordarles los comienzos de aquel trascendental viaje que cambió para siempre nuestro lugar en la economía y la historia, o como poco de nuestra provincia, porque he obligado remarcar que es de esa historia común nuestra de la que ya los Kip y los Renfri forman parte indeleble. Los testimonios documentales que aquella familia de ingleses nacidos aquí en Linares y que descansan eternamente en nuestra ciudad son no solamente papeles, son fundamentalmente historias de vida, encuentros entre dos culturas y una ética que no es otra que sólido monumento al trabajo y al esfuerzo como regla moral de conducta. Como la concejala de Cultura ya les ha adelantado cómo va a ser integrado en los fondos del Archivo Histórico Municipal este ingreso documental extraordinario. Y también nuestro profesor Núñez Cacho ha explicado cómo se gestó el acuerdo para que hoy estemos aquí recepcionando esta donación de manos del señor Carlos Lerchundi. Y como también se ha hecho, por quien me ha precedido, por él, un sumero repaso por las tipologías documentales que componen la donación, a mí no me queda ya más que concluir mi intervención indicándoles que a continuación vamos a proceder a la protocolarización de la donación del legado de Tomás Kip, mediante la firma del documento de depósito permanente que ha preparado la dirección del Archivo Histórico Municipal. Una vez más, quiero reiterar mi agradecimiento a don Carlos Lerchundi, a don Pedro Núñez Cacho y trasladar mi enhorabuena a las concejalías de Cultura y Patrimonio Histórico en las personas de sus respectivos responsables, Susana Ferrer y Enrique Mendoza, que han hecho posible la organización de este acto. Así que, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.